¿Perdón? ¿Tres? Se dio un 30 pesos. ¿Por qué? Le dio... ¿30 pesos? Sí, son 12 el pasaje. ¿Desde cuándo? Ya, desde el día 12 del mes pasado. Ajá, ¿pero quién la autoriza? A mí igual recibo órdenes. Exactamente, o sea, por mí no hay ningún problema de pagarle 12 pesos. Sí, don. O sea, yo lo entiendo, pero yo también necesito saber por qué, o sea, si trae usted el documento donde la Secretaría la autoriza, entonces ahí claramente ahí dice la parada mínima es 8 pesos y hace rato... Exactamente, hace rato usted cobró 9 pesos. No, hace rato yo viajé con usted mismo y nos cobró 9 pesos la mínima. Entonces ahí dice, si ya tiene como 15 días y usted... Pero eso, todos están cobrando, todas las rutas son... No, la mínima es al crucero. Son 8 pesos los que están cobrando la mínima. Yo le entiendo, o sea, yo no tengo ningún inconveniente con usted. Si se va a cobrar 12 pesos, simplemente muéstrame donde la Secretaría la autoriza, sin ningún problema, pagamos. ¿Sí? Bueno, pues usted hable con su patrón, que se regule, que se regule y no hay ningún problema por pagar el pasaje. O sea, todos estamos cobrando... Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Le digo, a Madero son 9, a San Lorenzo 11, o sea... El único que cobra 9 pesos, la parada mínima es la U. No, la mínima son 8, o sea, el crucero, le digo, a Madero sí son 9, o sea, puede usted preguntar, no hay problema. Sí, sí, yo lo entiendo. Y yo también digo, o sea... Es que tampoco podemos abusar de la ciudadanía tampoco, de la gente, ¿no? No, no, sí, yo le digo, pero yo también, ahora sí, yo quisiera, le digo, pero a mí me ordenan, yo solo, ahora sí, solo es mi trabajo. Entonces usted debe decirle su patrón, o sea, ¿cómo le va a hacer así? Yo es que le digo, no he tenido inconveniente con más personas. No, yo tampoco, yo tampoco, ya sea, yo lo entiendo, que usted es trabajador, pero también no puede abusar tampoco del pasaje, ¿no? Sí, me digo, de hecho, igual, bueno, si gusta, puede preguntar con los patrones, para que no haya, pues... Vamos a preguntar también con la Secretaría, o sea, tampoco, o sea, cualquier persona puede llegar, sabes que te cobro tanto, o sea, ¿de qué se trata? Y es lo justo, la verdad, ahora sí, yo, yo sé. ¿De cuántos kilómetros hoy? Sí, sí, yo sé. Pero, pues, no se preocupe, va a la otra, pero ya... Párale. Para que vayas a bien, por favor. Dale, sí. Gracias.